Estamos muy contentos por la solidaridad. A través de Adidas, Reebok donó 400 pares de zapatillas, 200 para personal masculino y 200 para personal femenino. Va a ir distribuido a los empleados de la salud, especialmente a los de maestranza y a los enfermeros. Tal como lo dijo nuestra directora del Hospital Central, esto es responsabilidad social empresaria, es sensibilidad, es sensibilidad por parte de los donantes, es sensibilidad además por parte de quienes dirigen a los trabajadores de la salud y son los trabajadores de la salud. Es la primera línea de fuego. Ustedes saben que a medida que pasa el tiempo, en todos lados aumenta la cantidad de contagiados. Nosotros lo hacemos para que sea de manera programada, pero la primera línea de los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, mucamas, son los que nosotros requerimos que estén lo mejor equipados. Entonces, bueno, es muy buena la donación de zapatillas que sean perfectas y que sean livianas para poder realizar esta tarea dentro del hospital y dentro de los lugares donde tengan que hacer tareas, ya sea de epidemiología, tareas de búsqueda, de rescate de personas, etc. Así que, bueno, mientras nos vamos preparando para lo que inevitablemente después va a llegar y esperamos que sea programada, nosotros agradecemos la muestra de responsabilidad social empresaria por parte de la empresa Adidas.